El Santander tiene actividad internacional y por tanto tiene que vigilar su reputación de forma internacional, tiene inversores internacionales y digamos el caso es distinto. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar monitorizar, monitorizar, monitorizar y monitorizar, es decir, hacer un seguimiento de todo lo que se publica en cualquier sitio. En segundo lugar tratar de desmentir, si se puede obviamente, de desmentir o de aclarar, siempre se puede aclarar, siempre se puede ofrecer una perspectiva distinta de la información en el nivel correspondiente. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si alguien publica, si un medio de un pequeño país, como decía antes, publica una información negativa sobre una compañía, la recomendación no es montar una rueda de prensa del presidente de la compañía para desmentir esa información. La recomendación es tratemos de controlarlo en ese pequeño país, en ese pequeño nivel. Si el fuego se extiende y afecta a la reputación, cosa que necesariamente requiere la participación de los grandes medios de masas, si la cosa no trasciende a los grandes medios, francamente yo creo que generalmente uno puede controlar los efectos. El problema es cuando esa pequeña chispa prende y trasciende, sube, como solemos decir en la jerga, a los medios importantes, a los medios de masas. En ese caso habrá que desmentir o habrá que aclarar la información en ese nivel, claro, y eso ya es más complicado. Pero digamos que la norma es tratemos de desmentir siempre o de aclarar siempre las cosas en el nivel en el que se producen, porque si no serás tú quien estará fomentando la extensión del fuego.